Hola amigos, en el siguiente video les voy a enseñar como reparar esta falla de turín esta falla es muy común en bicicletas nuevas que salen mal armadas de fábrica este golpe o caballo hace que tu bicicleta tenga una sensación de brinco cuando vas andando lo primero que vamos a hacer es retirar la rueda vamos a quitar la llanta o coraza ahora vamos a montarla en el centrador de rines que tengamos y vamos a mirar la falla en este caso esto tiene dos golpes amigos, tiene un golpe hacia afuera y uno hacia adentro lo primero que vamos a hacer es identificar donde está el golpe hacia afuera y con un marcador vamos a marcar en que punto está ahora vamos a buscar el golpe hacia adentro aquí está perfecto una vez identificado el golpe vamos a empezar por el golpe que está hacia adentro para esto vamos a soltar todos los radios que estén en el lugar afectado soltarlos totalmente esto nos va a permitir que el ring al meter la herramienta pueda salir un poco más hacia la parte de afuera aquí vamos a poner la herramienta para sacar golpes de rover tools y la vamos a expandir para luego empezar a sacar este golpe ajustamos la tuerca bien ya la herramienta quedó fijada amigos aquí está el golpe donde está marcado con la ayuda de una llave vamos a ajustar para que la herramienta saque el golpe esta funciona como un gato como pueden ver son polos opuestos del golpe hacia afuera y el golpe hacia adentro tenemos que ajustarlo un poco más hasta eliminar el golpe hacia adentro bien ya eliminamos el golpe hacia adentro nos falta el golpe hacia afuera para el golpe hacia afuera lo que tenemos que hacer es apretar los radios en la zona afectada ajustamos para que los radios jalen el golpe hacia la parte interna y así el ring nos quede la circunferencia perfecta no es un trabajo fácil amigos es un trabajo de mucha paciencia y tiempo tenemos que seguir ajustando los radios en la parte afectada para que el ring se le quite ese golpe esto pasa mucho amigos en bicicletas nuevas porque salen mal enradiadas de afán y les dejan estos defectos no corrigen estos detalles listo ya hemos quitado el golpe hacia adentro vamos a quitar la herramienta perfecto y miren el resultado amigos mejoró muchísimo el ring y el cliente va a sentir la diferencia al andar ya saben amigos esta es la sección aprendan mecánica con rover suscríbanse suscríbanse